Hola, buenas. Bueno, ya llevo un ratito más. Me encanta, he hecho buena lección de venir a dar un paseo, que me toque el aire fuera de la ciudad. Bueno, ya sabéis, si queréis venir, si queréis venir, vamos a hacer zoom ahora, a ver si me deja bien. Y si queréis llegar de guía, ya lo sabéis. Para viajar, una persona más cómoda que yo, más o menos, necesitaría unos 30 euros por día. Preveniendo un poco, previsores, siendo previsores, cogiendo vuelos económicos, unos 30 euros. Si os apetece un guía, ya sabéis. ¡Muchos besos!